Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. El saludo cordialísimo a todos ustedes, nuestros amables televidentes en toda la República Dominicana y por supuesto también en el resto del mundo. Estamos en Dígame Usted, justo aquí, el canal de las águilas Sibaeñas, el canal de los campeones. Ay, señores, búsquenle un equipo para que enfrente a las águilas, un equipo de verdad. Lo único que le ha faltado a las águilas es que los pitchers se quiten la correa y comiencen a dar pelas. Por cierto, el juego se ve mejor justo aquí en Luna TV, canal 53. No lo olviden, todos los juegos de las águilas Sibaeñas, el equipo campeón del béisbol invernal profesional de la República Dominicana. Solo acá pueden verlo en tiempo real. Aquí no tienen que esperar. Me dice un amigo mío, a veces cuando no veía el juego de las águilas desde el Estadio Sibaeñas a través de Luna TV, canal 53, en la etapa oscura de la transmisión, antes de que estuvieran por Luna TV, cuando terminaban los juegos, se escuchaban acá en mi casa los fuegos artificiales, las explosiones provocadas por la pirotecnia de los fuegos artificiales y todavía la jugada no había terminado en la televisión. Esa es la gran diferencia. En tiempo absolutamente real, en HD, todos los juegos de las águilas Sibaeñas aquí en su canal. Gracias sinceras a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros. Este es el programa que une a toda República Dominicana a esta hora de lunes a viernes a las 12 y 5 de la tarde, cuando culmina la lotería la primera y por supuesto la reemisión, la repetición de nuestro programa a las 6.30 de la tarde, hora en la cual también estamos llevando el cordialísimo saludo a todos ustedes, nuestros amables televidentes y por supuesto a todos los que nos sintonizan a través de YouTube ya en diferido. Bueno, pues saludos cordiales sin importar el día o la hora que sea en la zona del planeta Tierra donde usted sintoniza, puede ver, escuchar y compartir no solamente nuestro programa, sino los demás programas de este, el único canal verdaderamente independiente de República Dominicana. Somos la voz de los que no tienen voz. Pueden de hecho llamarnos directamente a nuestras líneas telefónicas para que puedan expresarse. Antes quiero recordar a todos ustedes que emitimos a través de nuestra página web que encuentran en la dirección www.lunatv.de o en tiempo cuasi real en HD toda nuestra programación de 24 horas para que no se pierdan nuestra programación a donde quiera que estén o a donde quiera que vayan. Repito, www.lunatv.de o no se pierdan y por favor compartan con otros dominicanos para que también puedan estar unidos con su patria. Las 12 líneas telefónicas disponibles como siempre para que ustedes se expresen libremente a través de nuestro programa desde cualquier parte del país o el resto del mundo. El 809-226-3353 al igual que nuestro número directo con WhatsApp que es el 829-6318-822. Atención, querido amigo, mayor general Eduardo Alberto Ten. Atención, general Ten, director general de la Policía Nacional. Yo no logro entender, yo creo que usted lo sabe mejor que otros, los enemigos que usted tiene a su lado posiblemente aspirando a su cargo de director de la Policía Nacional. El pasado sábado en la tarde, frente a nuestra propiedad familiar allá en Jacagua, en medio de otro de los engorrosos, ilegales, preocupantes y sucios operativos de peaje que monta la Policía Nacional, nos molestaron de una manera exigiendo que tenía que decir hacia dónde yo iba, hágame el favor buen fresco. Se puso de necio, tuvo que decirle en su cara que él es un fresco, se lo repito y se lo voy a seguir repitiendo. República Dominicana no está bajo un régimen dictatorial hasta donde nosotros sepamos. Embarrar la imagen del comandante en jefe de los Cuerpos Armados de República Dominicana como es el presidente Luis Abinader, comandante en jefe de los Cuerpos Armados. Embarrar la imagen del señor director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Ten. Embarrar la imagen del comandante, del director del comando, Cibao Central, de la Policía Nacional, el mayor general Máximo Baez Aibar, tiene que frenarse ya. Nosotros no estamos en un momento actualmente de estado de emergencia, no estamos en un estado de excepción y no estamos en toque de queda. Por lo tanto, ningún fresco tiene a mí que venir a estarme exigiendo, que yo tengo que decirle para dónde voy y mucho menos frente a mi casa. Todo lo contrario, lo que yo sí puedo preguntar es, ¿qué buscan dos agentes de la Policía Nacional en actitud sospechosa, parando a todo el mundo, que los vieron a estos ojos, que los vieron a estos ojos cogiendo y exigiendo dinero a todo el que pasaba, embarrando al mayor general Máximo Baez Aibar, director del comando, Cibao Central, de la Policía Nacional, embarrando la imagen del director de la Policía Nacional, que ha sido claro, específico y contundente de que los delitos dentro de la Policía Nacional tienen que frenarse ya. Tienen necesariamente que dejar esas frescuras, porque lamentablemente no todo el mundo puede ser molestado. De hecho, nadie, yo no me creo por encima de nadie, pero yo sí conozco cuáles son mis derechos. Atención, Teniente Coronel Lobera, allí en los alados, yo no sé realmente qué es lo suyo, usted personalmente frente a mi casa se comprometió que los agentes bajo su mando iban a dejar el asunto este de los peajes. Ahí frente a Santiago Viejo en las ruinas. A mí, exigirme que yo tengo que decir para dónde voy. Buen fresco, buen fresco, atrevido, intruso. A usted se le paga mi sueldo. Se me olvidó, tengo la foto ahí de la gente. A usted se le paga mi sueldo con parte de mis impuestos y yo conozco cuáles son mis derechos. Con estos frescos trabajando, conspirando en contra de la imagen del presidente Abinader, conspirando en contra de la imagen del mayor general Eduardo Alberto Ten, director de la Policía Nacional, conspirando en contra de la imagen también del mayor general Máximo Baez Aibar, director del comando Cibao Central, no es cómo se va a resolver el problema de la delincuencia en República Dominicana. Así que vamos a ver, atención, teniente coronel Lobera, en los salados, si usted no puede con sus hombres, por lo menos avise para que entregue el lugar. Si usted no puede, lo quiero muchísimo, le tengo mucho afecto, usted es un hombre que se maneja con mucha decencia, pero anoche se metieron a robar de nuevo en mi casa. Y ya eso tiene que frenarse. Para andar pidiendo, molestando gente en la calle, para eso sí aparecen agentes. Pero para evitar los robos que continúan a la orden del día, en Jacagua, San Francisco de Jacagua, una zona fuera de control, el oficial que no pueda, que diga, yo no puedo con esto, búsquense otro. Pero me tienen harto con Jota. Harto con Jota es que me tienen. Y yo no me voy a callar, van a tener que meterme un tiro, Dios me libre. Pero conmigo no. Conmigo que no inventen, conmigo que no inventen, y conmigo que no inventen. Soy sumamente educado en la televisión, pero conozco cuáles son mis derechos. Y a mí que nadie me pise un callo, porque reacciono de inmediato. Partida de frescos. Y el país acabándose, caramba, con delincuencia. Y una serie de sinvergüenzas, embarrando la imagen de la Policía Nacional, que ya no aguanta más. Aquí estoy recibiendo mensajes de allá de Jacagua. Ah, no, a mí que no inventen, que no inventen y que no inventen. Estoy harto, harto con Jota. Y la delincuencia para arriba. Saludos cordiales. Aquí dígame usted en Luna TV. Hola, ¿quién y desde dónde? Adelante. Se oye un poquito entrecortado. Repítame de nuevo con quién hablo. Porque no se está oyendo el conmigo. Parece que tiene inconvenientes. ¿Usted me escucha a mí claramente? Pero con el teléfono. Ok, ok. Ahora sí lo escucho. Dígame usted, ¿con quién hablo? Claro, no se escucha. Que no tenemos ningún tipo en la televisión. ¿No tienen? Sí, en la televisión. O sea, no se ve el canal. Se ve, pero no se oye. Ah, no se oye. ¿En qué sitio y a través de qué telecable? Jarabacoa. Yo tengo internet. ¿En Jarabacoa? Sí. O sea, usted nos está intentando ver por internet. Yo lo estoy viendo a usted, pero no se escucha su voz. ¿En www.lunatv.do? Estoy llamando a usted a decirle que no tenemos audio. Ok, pues de inmediato nuestro departamento técnico va a resolver eso. Pero sobre todo le agradezco muy, pero muy sinceramente su reportaje allá en Jarabacoa. Lo vamos a resolver de inmediato, ¿de acuerdo? No me lo pierdo. Gracias, sincero. Y qué lástima que no nos esté escuchando, pero hacemos todo lo posible de inmediato. Atención, máster. Vamos a ver. Él dice que nos está sintonizando por internet, así que vamos a ver si podemos revisar la conexión de audio. Efectivamente, tratar de revisar la conexión de audio que emite nuestra señal para el internet, dice este televidente desde Jarabacoa, que solamente nos está viendo a través de internet, pero que no nos está escuchando. Así que vamos a hacer todo lo posible. Gracias, sinceras, a usted. Bueno, no nos esté escuchando, qué lamentable. Señores, antes de entrar en materia informativa, quiero felicitar muy, pero muy sinceramente a uno de mis más queridos hermanos, amigos y colegas. De hecho, así lo apodo, el colego con O, y así me dice él a mí. Nelson René Díaz Ceballos. Nelson René Díaz Ceballos, propietario de Telecontacto Canal 57, Galaxia TV Canal 42, TV Éxitos, propietario de las emisoras Oxígeno 102.5 FM, la 89.1 La Mega y Éxitos 90, 90.5, está de cumpleaños hoy. Pero mírame yo, déjame la imagen ahí. Mira qué broma. Cogieron una imagen y la pusieron vieja, ¿cómo se llama la aplicación? FaceApp. Sí, mira, para mí que cogieron FaceApp y lo pusieron más viejo al colego. Ay, no, esa es una imagen real. Colegos, le están pasando los años. Muy feliz día, muy buena salud, unión familiar y mucha prosperidad para nuestro querido colega, el colego Nelson René Díaz Ceballos, cumpliendo hoy 70 años en buena salud. Felicidades sinceras. Nosotros seguimos adelante. Y algo muy contrario. Ahora tengo que dejar la broma. Murió Tomás Troncoso. Pero antes, señoras y señores, también para pasar de la parte alegre a la parte triste, estoy felicitando a todos mis queridos amigos que se dedican a la música. A los artistas que nos llenan de alegría y de esperanza y de cultura. En este día de Santa Cecilia, la patrona de los músicos, estoy llevando la cordialísima felicitación. Tenemos una imagen por lo menos ilustrativa con notas musicales para felicitar muy sinceramente hoy a todos los músicos, nuestros queridos amigos. No voy a mencionar a ninguno con nombre porque el que se me queda se me va a poner bravito. Así que en este día de Santa Cecilia, 22 de noviembre de este 2022, desde Luna TV, Canal 53, aquí en nuestro programa Dígame Usted, estamos llevando la sincera felicitación a los músicos. Pasamos ahora con una de las llamadas telefónicas de hoy a nuestro programa. Dígame Usted, ¿quién y desde dónde? Adelante. Desde Estados Unidos. ¿Desde qué parte? El canal no se escucha. Dígame. Normalmente se ve, pero el canal no se está escuchando aquí en Estados Unidos. Ok, acaban de reportarme que definitivamente el problema es la emisión por internet y ya nuestro departamento técnico en breves minutos, Dios mediante, va a resolver eso. Le agradezco sinceramente que nos reporte esa problemática y estamos ya sobre ello. Gracias, sinceras. Atención, por favor, máster, para que si es posible te comuniques con el número uno para que se revise la situación. La conexión definitivamente es aparentemente la conexión de audio que va al internet, ya que también desde Estados Unidos están reportando la misma problemática. Bueno, vamos, antes de entrar en materia noticiosa, qué lástima que muriera don Tomás Troncoso, una figura icónica de la crónica deportiva de la República Dominicana. Inició en 1963 con el equipo Águilas Sibaeñas. Después, lógicamente, se convirtió en un ícono del equipo del ICI y también la cadena que emitía, no solamente los partidos del equipo del ICI, sino también del escogido allá en Santo Domingo. Don Tomás Troncoso, una figura sumamente querida, sumamente bien ponderado, un caballero, una persona que se llevaba bien con todo el mundo, sumamente educado, sumamente decente, con mucho tacto para tratar a los demás. Así que, a sus familiares, solamente me resta llevarles toda nuestra solidaridad y, sobre todo, tomar el ejemplo que don Tomás Troncoso en vida, que murió hoy a los 86 años, va a seguir en la mente de todos y los cronistas de deporte de las nuevas generaciones. Que en paz descanse, don Tomás Troncoso. Pasamos a Estados Unidos de nuevo. ¿Qué tal estás, Miguel Núñez? Saludos cordialísimos. Aquí, dígame usted. Estaba muy bien, por acá, lloviendo mucho. Ah, lloviendo allá en Florida. Sí, señor. Ah, qué bien. Para mantener todo verdecito. Benoit, da pena, sí, la muerte de ese señor, muy... Un caballero, de verdad. Muy escuchado, ¿te acuerdas? Ay, sí. Este, fíjate, Benoit, yo no sé cómo, hay gente que le gusta, en verdad, buscarse el problema, en la política, se roban, se roban, y entonces siguen hablando y... Y desafiando y creyéndose por encima, porque no es que yo esté de acuerdo con que alguien robe, pero si tú robaste, quédate callado y no cuques a aquella. Exactamente. Es decir, yo me crezco que, ¿qué, él no ha roto un plato? Todos los cuartos de todas las vainas que venían, se cogió y no sabían dónde están. Y él hablando ahora, como que, él va criticando al gobierno. Exigiendo, oye, exigiendo, exigiendo pulcritud. Ay, Dios mío. Fíjate, hay una persona que tú seguro la conoces, o la conoces, sí la conoces, está vivo. Ajá, ¿quién será? Que se llama Ramón Ventura Camejo. Ay, mío. Nadie lo oye, ese muchacho. ¿Ese ha sido inteligente? Con eso te lo digo todo. Claro. Con eso te lo digo todo. En aquella callada no entran moscas, pero si se investiga... Pero, sí, hubo otro también ahí que también que fue presidente de Banco Central, que... Ese está calladito, nadie lo menciona tampoco. No recuerdo ese, ¿cuál será? Lo tengo notado ahí. Vengoa no estuvo ahí una vez. Vengoa, ese mismo. Vicente Vengoa. Yo sufro de lo que sea, menos de la memoria, mi querido amigo. Jamén, jamén, gloria a Dios. Por fíjate, tampoco se menciona. Y la economía, tú vas buscando las estadísticas históricas y ves los desastres que todos ayudaron a protagonizar a los gobiernos de turno. Dime algo, Miguel. Estás escuchando el canal allá hoy, porque nos han reportado algunos que por internet no tenemos sonido. ¿A través de qué vía nos escuchas? ¿A través de qué vía nos sintonizas en Florida? Yo te veo perfectamente bien. Tengo dos celulares. Y todo bien. Te estoy llamando y es que estoy mirando. Estamos tratando de identificar, a ver, cuál es la fuente entonces que tiene problemas de sonido. Sí, yo lo veo perfectamente bien. Gracias, gracias. Sí, pues fíjate, para terminar con lo que estamos hablando de la gente, como ladrones, como Leonel. El mismo Daniel no está hablando, pero en su país tiene. Mira, Danilo me dicen que tiene la espuma para la barba tibiecita. Me dicen que tiene unas ojeras y le dice, Candy, manténme el traje planchado y la corbata para no salir así. Así es que habla. Bueno, ya tú sabes. Un abrazo y gracias a ti por sintonizar y por reportarte desde el estado de la Florida, desde donde estás reportando que el clima, bueno, pues está lluvioso allá en esa parte sur, sureste de los Estados Unidos. A ustedes les invito a comunicarse con nosotros en Dígame Usted de Luna TV, canal 53. Saludos cordiales. ¿Quién y desde dónde? Dígame. Ay, mi hermano. Mira, vi una llamada suya, pero estaba resolviendo un asunto policíaco y a esa hora no pude tomarle, pero a la una me comunico con usted. Pero cuénteme. Me castigaron fuertemente. Y aquí en este país, mi hermano, si es atento a la autoridad, lamentablemente, ¿qué le voy a decir? Eso es verdad. Allá se puso de fresco un policía conmigo, pero mientras tanto a esa hora estamos robando en la finca. ¿Usted sabe cuántas páginas tiene el caso de Coray? A mí me mandaron casi 700, me mandaron el expediente. Sí, pero casi 700, son 15 meses. Ah, me mandaron la solicitud de medida de coerción, eso fue lo que recibió. Solo para comenzar. Ay, pero usted vio eso. No, ya para comenzar, son 15 meses, estaba ocho y comenzando. 15 meses, pero ya todo claro, con todo como es, y siguen buscando más y más declarando. Vio quién sale involucrada por tomar el nombre de Dios en vano. La pastora Rosy, y todavía ella, ella como que tiene la esperanza de que ella va a poder seguir mintiendo y que Dios va a obrar. Oiga, todavía en la cárcel sigue tomando el santo nombre de Dios en vano, que se está encargando de ella y de todos aquellos que poquito a poquito van a comenzar a caer. Van cayendo y, crean o no lo crean, Danilo Medina. Óigame bien, mi opinión es que doña Miriam Germán Brito y su equipo de investigación de la Procuraduría General de la República se están tomando todo el tiempo necesario para que Danilo no haya ni siquiera que salirlo a buscar para evitar las cámaras. Yo creo que él va a llegar. Vengan, hagan lo que van a hacer conmigo. Pero si eso no caduca, tienen que comenzar con Leonel. Bueno, vamos a ver si la impunidad tiene nombre y color aquí. Y de ahí pasan a Jacob, a Hipólito. A todos, porque en estos también. Pues, gracias y recuerden, se tengan pendiente a ver si consigue algo. Claro que sí. Un abrazo sincero para usted, Arias, aquí en Santiago. Señores, la cosa se le está por poner color hormiga a Danilo Medina. Que siguen las calles, pero todavía no se dejen embullar por caso cobrar 5G. Que operación, qué sé yo qué, que operación la otra, que operación fulana. Danilo sigue en las calles y no se le ha quitado un solo centavo. Y Luis Sabinader, en su gobierno, sigue tomando prestado de nuestro nombre. Y eso sigue igualito. No se dejen embaucar. Ah, que van a caer presos, que caigan presos. Por ahí el dinero. ¿Y cómo vamos a seguir cogiendo prestado? Tengo aquí esta nota de voz. Carlos, le mandé una foto ahí. Que bien se fue usted. Ah, pero me mandó una foto. Ay, mire, con el celular en la mano. Está Elisei. Ay, qué bono. Pero ven acá, un momentito. Déjenme ver de nuevo. Ay, pero yo sí soy buen mozo. Ay, qué calva que se ve bonita. Déjenme reír un poquito de mí, por lo menos. Atención, máster. Vamos a refrescarle la memoria a la gente. A nuestro pueblo. A nuestros amables televidentes. Para que vean quién anda haciendo campaña y juramentando gente. Que si contamos todo el que ha juramentado, el Partido de la Liberación Dominicana. El Partido Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández. Y el propio Partido Revolucionario Moderno. Aquí habrán más habitantes que en China. Va a faltar gente. Van a faltar números para esa gente. Pero vamos a ver qué decía Danilo Medina. Y ahora se ha ido demostrando quiénes le rodeaban. Máster, si estamos listos, túmbame la plantillita de los números telefónicos. Y así sabré que ahí sí. Vamos a recordar la memoria de lo que seguía preguntando Danilo Medina. Y no nos vamos a cansar adelante. Pero, ¿cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes dicen de corrupción en el Estado Dominicano? Hoy no le voy a caer encima a Danilo Medina. Vamos a darle tiempo. Vamos a darle tiempo. Tenemos que manejar el periodismo con ética. Tenemos que darle tiempo a doña Miriam Germán Brito. Tenemos que darle tiempo a la magistrada Jenny Berenice Reynoso, la directora de persecución de la Procuraduría. Al igual que también tenemos que darle el tiempo suficiente al magistrado Wilson Camacho de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA. Y no solamente a ellos, sino a otros brillantes procuradores adjuntos cuyos nombres no están brillando, pero que realmente están trabajando arduamente en las investigaciones que van a llevar a la cárcel a todos los culpables de haberse robado República Dominicana. Pero mientras tanto, hoy no le voy a caer encima a Danilo. Solamente me voy a limitar a invitarlo a comer tiburón podrido. Recuerden que en Santiago, a propósito de comer, pero nada que ver con la dieta de Danilo Medina, está Fausto Picaderas. Fausto Picaderas ofrece delicias para toda ocasión. No lo olviden, Fausto Picaderas en Santiago. En el teléfono 809-671-1634. No deje de escribir por WhatsApp para que le envíen la tarifa, los precios, pero sobre todo que les envíen muestras de esas delicias que ofrece Fausto Picaderas con servicio a domicilio en Santiago. Repito, el número 809-671-1634. Del mismo modo, estoy recordando a los maestros de la construcción, a los instaladores de Chic Rock, a los instaladores de plafones, a los ingenieros contratistas que para la construcción aligerada en toda República Dominicana, desde Santiago está Chic Rock del Cibao. En Chic Rock del Cibao, bueno, pues han implementado el fabuloso y novedoso estilo de trabajo de que usted solamente va a pagar material instalado y los desperdicios los asume Chic Rock del Cibao. No lo olviden, está en el teléfono 809-582-8100. Ese es el número telefónico para servir a toda República Dominicana de Chic Rock del Cibao. 809-582-8100. Les invito, por favor, a permanecer en sintonía con nosotros. Nuestros dos números telefónicos, nuestras dos líneas, continúan disponibles para todos ustedes. Entonces, vamos a, de hecho, ya nuestro departamento técnico está trabajando para corregir el problema de sonido en la emisión a través de la internet. Gracias, sinceros, por sus reportes. En breve, nosotros continuamos con Dígame Usted. Este es el canal de los campeones, Águilas Sibaeñas. No lo olviden, en HD y en tiempo real, todos los juegos desde el Estadio Cibao del equipo campeón. Retornamos en un instante. No se marchen porque, como de costumbre, aquí siempre hay más. ¡Gracias!